Una planta y una manzana y una hormiga. De esta manera, coloreando libros, este pequeño de 10 años de edad acompaña a su madre, una aguerrida y ejemplar mujer, quien trabaja vendiendo caramelos en la calle. ¿Libros para que colorees? Sí. De repente más juegos, ¿verdad? Para que puedas estar con tus hermanitos. Sí. ¿Quieres conocer a tu mamá? Sí. ¿Cuándo quieres a tu mamá? Un montón. ¿Cómo es tu mami contigo? Buena. ¿Qué te gusta cuando prepara? ¿Qué es lo que más te gusta? Arroy chaufan. Estefania Larcón es madre soltera y tiene cuatro hijos. Asegura que enfrenta esta cuarentena con mucho sacrificio, pero vale la pena el esfuerzo, pues ella y sus hijos salen adelante. Aclara que no todos los niños que están en la calle son delincuentes. Asegura que la base está en la crianza. Uy, a esta pandemia yo la he luchado, sea como sea, pero gracias a Dios que yo he salido a trabajar, he venido a vender mis caramelos porque este día a día es, no es que juntemos una cantidad y llevemos a la casa, no. Pues se gana a lavar ropa, a cocinar, por ahí me contrataban para cocinar, limpiar, hasta por acá mismo también, por acá al lado de la farmacia también yo limpiaba. Pero gracias a Dios sí, él hace su tarea. Como le digo, no quiere decir que todos los niños que se han criado en la calle son unos niños de mal. Es depende de cómo uno los educa, cómo uno los va educando desde abajo, ¿no? Cómo uno les da, les enseña a ganarse un pan de cada día. No todos los días son productivos para esta mujer, a veces vende y a veces no. Pero asegura que fruto de su esfuerzo, que no conoce hora ni cansancio, siempre hay algo que comer en casa. Carne, una tortilla, por ejemplo, de cebolla, lo que sea se les da. Pues lo que uno tiene, o sea, no hay que enseñarles a lujos, ¿no? Uno no puede, yo al menos yo no les he enseñado a eso, yo les he enseñado a darles lo poco, aunque sea una papa zancochada con su huevo revuelto y ya está ahí. Sácalos a los hijos adelante. En esta vida nos vamos a caer, vamos a tropezarnos, sí, pero hay que levantarnos con más fuerza para ellos, más que nada para ellos, demostrar, enseñarles a ellos. Johan, el compañero pintor, cursa el tercer grado de primaria y tiene un gran sueño. ¿Qué es lo que desearía hacer cuando estés grande ya? Futbolista. ¿Cómo quién? Pablo Guerrero. Ni el clima ni la pandemia acaba con la fuerza de esta señora y de este niño, quienes con mucha fe salen a diario a la calle, exponiendo su salud a buscar el pan con dignidad.